Digo, si nos metíamos en esa casa fue solo para saber qué le pasó a nuestra hermana. Nunca le hicimos daño a nadie y... Pues lo del muro pasó porque no somos obreros, nada más. Mira, no te preocupes, Fernández. Nosotros estamos dispuestos a asumir toda nuestra responsabilidad en esto. ¿Ok? Tú solamente has tu trabajo. Acabaron enredados. Menos mal que la que queda está como para echarse a correr, ¿no? Porque yo sé que aquí viven tus hermanos y... Pues la cabaretera con la que anda Samuel, ¿no? No, Samuel vive por su cuenta. ¿Andrea? Sí, mamá. Vámonos. No hay nada más que hacer aquí.